Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y bueno ya estamos a puertas de realizar lo que es la parte de de la unión entre estas dos partes entonces para ello para continuar con eso va a ser lo siguiente mi ventana top va a crear un par de líneas de la siguiente manera va a crear una línea de aquí más o menos hasta por aquí y de aquí de aquí hasta acá entonces esta la voy a mover un poco bien pues bueno aquí esta la podemos poner en el cuadrante bien hasta aquí y la podemos mover un poco en este caso bien perfecto ahora en mi ventana de aquí vamos a hacer una curva también más o menos de aquí voy a seleccionar el grid snap y la ortogonal para que me lo deje de hacer de una manera más sencilla así y aquí voy a colocar una parte de aquí tiene que haber un cuadrante pero no lo voy a hacer aquí de aquí hasta acá entonces que voy a hacer voy a ir aquí a proyectar y proyecto esta curva en esta superficie entonces esta la elimino y ya me quedaría estas dos curvas aquí aquí las veo y ahora aquí selecciono y las proyecto en esta es decir que va a tener cuatro curvas aquí y bueno aquí no tienen que haber curvas las que estén aquí las elimino porque lo que va a hacer es trabajar en esta parte de aquí y luego hacer un mirror bien ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero sólo con esta pieza acá selecciono bueno puedo seleccionar todo voy aquí a proyectar seleccionó la polisuperficie doy enter entonces esta de aquí la eliminó aquí la eliminó eliminó todas estas curvas únicamente me interesan las que están proyectadas que vendrían siendo éstas bien y ahora voy a visualizar lo que vendría siendo mis imágenes para saber más o menos cómo debería ser la forma de mi de todo lo que es la superficie bien obviamente esto es nada más un sketch esto es para llevarse la idea igual esto es otro detalle bien de lo que viene siendo la polisuperficie entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a desbloquear la capa de mis imágenes y esta parte la voy a ocultar para únicamente trabajar con la superior y voy a bloquear ahora la capa de mis imágenes bien entonces ahora lo que voy a realizar es lo siguiente voy a ir aquí a curve blend curves curve blend y voy a seleccionar la parte de aquí de esta curva y luego aquí la parte de esta curva y automáticamente lo que hace es crearme una curva con esa con toda esa curvatura y ese trayecto teniendo en cuenta las dos curvas que proyecte bien voy a grabar a curva de nuevo blend curve y adjust table bien para seleccionar esta que tengo aquí y donde está la otra aquí aquí está la otra entonces automáticamente el traza como un trayecto de todo lo que vendría siendo esa curva para poder llegar hasta allá va a decir que ok en este caso bien pero obviamente aquí tengo que hacer una salvedad y es la siguiente va a crear una curva a partir de puntos de control va a desactivar toda la parte de referencia objetos voy a crear algo más o menos así bien ya se darán cuenta porque lo estoy realizando más o menos así y lo que va a hacer es ir aquí a twin y eliminar esta parte de aquí de la curva bueno esta parte de aquí va a hacer lo siguiente voy a hacer una curva por dos vistas de la siguiente manera voy a la curva curve to views selecciono esta parte de aquí y selecciono esta de aquí bueno mira esta es la otra selecciono aquí y ahora selecciono aquí y ahora selecciono acá entonces doy clic más o menos de aquí hasta acá bueno no me la deja realizar no sé por qué entonces me tocó seleccionarla arrastrarla con el ortogonal encendido y voy a con los puntos de control quizás está muy separada entonces bueno voy a tratar de nuevo curva de dos vistas selecciono esta de aquí y ahora bueno nos deja realizar con los puntos de control lo que voy a hacer es que esta curva tiene que tomar más o menos la silueta de la otra curva que genere ahorita bien entonces aquí voy seleccionando poco a poco bien perfecto entonces voy a seleccionar esta curva de aquí y ahora sí voy aquí a trim elimino esta curva esta parte de esta curva bueno no me deja en esta parte entonces como vamos a solucionar ese problemilla aquí tengo todo bien esta parte de aquí está bien esta de aquí también está bien entonces lo único que me resta es realizarlo por otra por otro camino bueno sólo vamos a ver la próxima el próximo tutorial como siempre les agradezco primero por ver el tutorial y segundo invitarlos a que se suscriban al canal en youtube donde pueden ver este vídeo y muchos más y obviamente que se vinculen al grupo en facebook espero les haya gustado gracias gracias